Y este es el sabor de la voz del pueblo, Miguel Carmona No quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti No puedo dejarte amarte, besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad Me hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz Mis días se tornan grises, la noche me hace llorar Mi almohada está mojada, ella sabe mi pena Dile a tu corazoncito, que tenga piedad de mí Y no dejes que de a poquito, se muera por ti Y no dejes que de a poquito, se muera por ti Maricuz Carmona y Moisés Carmona Y no dejes que de a poquito, se muera por ti Y no dejes que de a poquito, se muera por ti Y no dejes que de a poquito, se muera por ti No quiero tenerte lejos, no puedo vivir sin ti No puedo dejarte amarte, besarte y hacerte feliz Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad Me hace falta tu presencia, para amarte y sentirme feliz Mis días se tornan grises, la noche me hace llorar Mi almohada está mojada, ella sabe mi pena Dile a tu corazoncito, que tenga piedad de mí Y no dejes que de a poquito, se muera por ti Y no dejes que de a poquito, se muera por ti Y no dejes que de a poquito, se muera por ti Y no dejes que de a poquito, se muera por ti